¿Qué es el aumento de 15 mil millones de pesos que le pusieron este año al presupuesto del ministerio? Entregue el presupuesto completo para compra de medicamentos retrovirales y no con una deficiencia de 173 millones. Que quiero recordar que eso puede acarrear gastos mayores porque los pacientes que no sean adherentes van a entrar a tercera línea y va a ser un costo mayor. Un medicamento que hoy se compra en primera línea para un paciente entre 100 dólares pudiera tener luego que comprarlo de 2 mil y 3 mil dólares pero mensuales.